Unidad 2. Práctica y herramientas del diseño moderno. Modelado sólido y modelado de montaje. Introducción. La gran disponibilidad de computadoras ha hecho el modelado tridimensional la herramienta preferida para el diseño e ingeniería en casi todas las disciplinas, como en la ingeniería eléctrica, en la ingeniería mecánica, en la ingeniería de minas, en la ingeniería metalúrgica, en la ingeniería ambiental, etc. Tema número 05. El modelado sólido. El modelado sólido permite que los ingenieros elaboren con facilidad los modelos matemáticos de partes y montaje, y que visualicen y manipulen estos modelos en tiempo real, inspeccionen cómo hacen contactos con otras partes y calculen sus propiedades físicas. Los modelos sólidos se crean con software especializado que genera archivos para partes individuales, así como para partes ensambladas. Luego estos modelos se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones en todos los procesos de diseño y manufactura. Uso de una base de datos de un modelo sólido. En la presente lámina tenemos ahí un modelo sólido, almacenado en tres dimensiones. Y luego podemos fabricar en una máquina CNC. Una vez producido, tenemos el análisis. Podemos hacer el análisis de propiedades, el análisis de volúmenes, el análisis de elementos finitos. Y luego podemos ver sus aplicaciones, los servicios. Y la otra fase es la documentación. La documentación es hacer los planos donde indica sus dimensiones, para que en otro momento puedan producir ese dispositivo. Y finalmente, el marketing. Los primeros modelos sólidos y sus operaciones booleanas. Dentro del dibujo, los primeros sólidos primitivos tenemos el cilindro, la esfera, el cono, el ipsoide, una caja llamado box y un toroide. Estos sólidos primitivos podemos hacer operaciones de suma llamado unión, resta llamado sustracción y la intersección entre estos sólidos. Sólidos creados al mover y girar un contorno. En la presente lámina tenemos en la parte superior una riel. Dibujamos el perfil y utilizamos el comando love para poder alargar. O caso contrario, podemos utilizar extrude. En la parte inferior tenemos el mismo perfil, pero hacemos girar, hacemos revolucionar 360 grados y tenemos el objeto en forma circular. Modelado sólido paramétrico. En el modelo sólido, al hacer posible enlazar los tamaños y ubicaciones de características en un objeto a variables que se pudieran ingresar y cambiar con facilidad, tenemos en la presente lámina variables B, H, D3, D4, D1, etc. Podemos en cualquier instante cambiar su valor. El proceso se conoció como diseño paramétrico, donde el ingeniero puede agregar, eliminar o cambiar la geometría y los tamaños de las características en una parte y ver los resultados casi de inmediato. Tema número 06. Modelado de montaje. Montaje es la colocación o ajuste de las piezas de un dispositivo o máquina o instalación en el lugar que le corresponde. En la creación de modelos sólidos, a la geometría generada por computadoras se le hizo referencia como partes, rasgos, características u objetos, sin embargo a los objetos que componen un sistema se le refiere como componentes. Considera un componente como una parte tridimensional que se ha colocado en un modelo de montaje. En la presente lámina vemos ahí las partes, las cubiertas, los pasadores, los casquillos, la base, para ensamblar el objeto. En el lado derecho tenemos el producto ensamblado. Puente peatonal ensamblado o montado. Por ejemplo, considere el puente peatonal que se muestra en la figura. Observe que el modelo de montaje consiste en estribos, accesos, un tablero de puente y las pasamanos. Luego tenemos la muestra del terreno. Sobre ellos hacemos el montaje o llamado ensamblado del puente. De la teoría a la práctica. Tenemos un ejemplo de modelado sólido paramétrico en la tecnología BIM. Hoy en día los ingenieros civiles, los arquitectos, están empleando mucho la tecnología BIM. ¿En qué consiste esta tecnología BIM? Es el modelamiento de la información para la construcción. Donde tiene cinco dimensiones. La primera dimensión tiene la idea, la segunda dimensión el boceto, la tercera dimensión el modelo gráfico tridimensional en 3D, la cuarta dimensión es el tiempo y la quinta dimensión es el costo. En cualquier instante podemos hacer un cambio de una variable, inmediatamente, en tiempo real, tenemos el costo de ese producto. Caso de estudio como ejemplo. Diseño paramétrico de una costilla horizontal y vertical. Fase 1. La idea. Se incluirán actuaciones tales como la determinación de la localización y las condiciones iniciales de la estructura. Ahora, siguiente paso, el boceto. El boceto es poner las coordenadas, las variables XY y el radio de un círculo. Inmediatamente presionamos dibujar círculo y tenemos en un solo alcalde dibujado el círculo en las respectivas coordenadas y el radio. Paso 3. El modelo gráfico tridimensional. Ponemos más variables, más valores a cada variable. Ahí tenemos ocho valores en diferentes coordenadas XYZ, diferentes radios. Presionamos dibujar círculos en AutoCAD e inmediatamente me dibuja los ocho círculos ahí a diferentes radios. Y posteriormente tenemos elaborado la costilla horizontal y vertical. Paso 4. El tiempo. Se pueden manipular sus variables y propiedades de los valores en las coordenadas XYZ y el radio en tiempo real. Y cualquier modificación de una variable inmediatamente repercute en el modelado sólido entre dimensiones. Paso 5. El costo. Esta fase comprende el análisis y estimación de los costos del proyecto, además de su control a medida que este avance o sea modificado. Podemos variar algunas variables como el alto, el ancho, la profundidad o el espesor. Inmediatamente va a cambiar su costo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!